George Simenon, Megret, sinónimo de Megret, el personaje fundamental de la narrativa en el intermedio entre la novela policiaca y la novela negra. La muerte ronda a Megret es el título que hay en esta colección, en esta edición que tengo yo, que hemos mostrado en un vídeo del canal, está todo Megret. La muerte ronda a Megret es el título que le han dado la traducción a Piet el Letón, que es el primer caso de Megret, donde conocemos a Jules Megret y toda su historia. Este Piet el Letón es un caso de doppeldanger, de doble, es decir, en un tren se sabe que viaja un delincuente muy buscado, Piet el Letón, y que se baja del tren y se hospeda en un hotel, pero de pronto hay un revuelo a la estación, ¿qué pasa? ¿qué pasa? y aparece que hay un fiambre, hay un muerto, que parece ser el mismo Piet el Letón, el que se acaba de marchar. Y aquí pues Megret hace lo que va haciendo en todas sus novelas, esa implicación personal, esa comprensión psicológica, ese intento de comprender, de empatizar, que caracteriza al personaje y que hace fundamental la obra de Simenon, y en este caso Megret, la muerte, ronda a Megret, Piet el Letón.